Seguimos con el capítulo 4 Vamos a instalar ventanas en planta alta Si se dan cuenta no estoy poniendo las mismas ventanas Que en el curso Ventana En el capítulo 2 En el capítulo 2 Colocamos abajo Colocamos Pero estamos subiendo las manos Abajo Viendo nosotros los caminos de fronteado. Aquí nos sentamos acá por el puerto. Vamos a sentarnos acá. Vamos al baño. 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 ya tenemos todo cargado vamos a una cama enrofamos 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 inicio enrofamos 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 Gracias. Complemento. Cibito de ducha. 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 vamos a movilizar ah, aquí hay un baño esta roja la volvemos a editar en tanto alto vamos a tirarla un baño un baño un baño un baño un baño un baño y finalizar un baño un baño la vela la vela vamos a mover los muros aquí estamos en esta ventana un baño no un baño y las las Gracias. Aquí tenemos una puerta. Puerta. Un inicio, componente, valen, volen. Muy bien. Volen. y estamos y estamos y estamos vamos a poner la ventana vamos a poner la gota de la sotea y cerramos la planta baja y decimos planta de sotea planta alta cerramos planta de sotea y le vamos a dar un set de asunto planta alta para verla y cerramos esa es la gota de sotea vamos a hacerla clama estamos en planta de sotea inicio cubierta líneas de contorno líneas igual como creamos la la loja de entrepicio vamos a crear nuestra 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 loja de ruta la 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 Con eso ya tenemos nuestro coque, tenemos 3 vistas, 9 vistas, planta baja, planta alta, planta de sopea, planta de terreno, otra línea que ya, vistas 3D y 4 cacharros. Y con esto vamos a continuar haciendo el proyecto. Así es el capítulo 5, el capítulo 9.